Vamos a seguir con restas. Esta vez vamos a mirar el algoritmo con bloques de 10. Entonces mi total es 234 y pueden ver arriba que tengo 230 y 4. Y de mi 234 voy a restar 77. Entonces voy a quitarlos. Aquí voy a empezar. Recuerden que igual como cuando hicimos las sumas, empezamos con las unidades. Así que tengo 4 menos 7. Entonces aquí tengo 4, pero no puedo quitar 7. Es imposible quitar 7 aquí y moverlos. ¿Qué voy a hacer? Voy a usar una decena. Voy a mover mi decena aquí al lado de mis unidades. Y voy a cambiar mi respuesta para decir que tengo, aquí tengo 14 y ya no tengo 30 ahí. ¿Cuántos tengo? Solo 20. Entonces en mi algoritmo así, digo, oye 30, necesito tu ayuda. Tú vas a cambiar a ser 20 y voy a usar tu 10 para ser 14. Y ahora podemos decir 14 menos 7. Entonces voy a decir menos 4, 5, 6, 7. Y estos son lo que me quedan. Me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 menos 7 es 7. Ahora aquí tengo mi 20. Ya terminamos con unidades. Ahora vamos a decenas. Entonces tengo aquí mi 2 decenas o 20. Y tengo que quitar 70. Si tengo 2 centenas, perdón, si tengo 2 decenas aquí, puedo quitar 7 decenas. No, pero puedo tomar este 100 y moverlo con mis decenas. Vamos a ver cómo se ve eso en el algoritmo. No puedo hacer 2 menos 7. Entonces voy a decir, oye vecino, 200. Puede solo ser 100 y dame una centena a mí. Ahora aquí tenemos 12 decenas o 120. Y solo tenemos una centena o 100 aquí. Entonces aquí hay 12 o 120 y aquí hay 100. Y podemos decir 12 menos 7. Entonces voy a decir menos, oops, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Y esta parte nos queda, ¿no? 2, 3, 4, 5. Entonces 5 nos queda 5 decenas o 50. 12 menos 7 es 5. Y aquí solo me queda 100 y no estoy quitando nada. No hay otra centena. Entonces 1 menos nada es 1. 2, 3, 4, menos 7, menos 7 es 157. Vamos a ver uno más. Para asegurar que tengan el ejemplo. Oops. Si puedo recordar cómo. Vamos a hacer solo 100, 110, 120, 121, 122 y 123. Entonces mi total que estoy empezando es 123. Entonces mi total que estoy empezando es 123. Aquí tengo arriba mi 123. Y voy a quitar 46. Como siempre practicamos, vamos a empezar con las unidades. 3 quita 6. No hay 6 para quitar. Así que voy a mover una decena. Y ya no son 3. Ahora son 13. Entonces aquí voy y hago mi 3, 13 y digo decena. Ya no hay dos decenas. Ya solo queda una decena. 13 menos 6. Menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Y me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora voy a mis decenas. Ya no hay dos decenas. Ya solo hay una decena. Y tengo 1, menos 4. Si solo hay 1, no puedo quitar 4. Así que tengo que poner 100 al lado. Y aquí tengo que decir adiós, 100. Tú vas a venir al lado de las decenas. Y ahora tengo, no tengo solo 10. Tengo 110. Tengo 11 decenas. Y 11 menos 4. Vamos a decir menos 10, 20, 30, 40. O menos 1, 2, 3, 4 decenas. Y me queda 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. O 7 decenas. Entonces 123 menos 46 es 77. Si no puedes restar hacia abajo porque el número es pequeño, tienes que ir al vecino y pedir 1 prestado. Bueno. Bu. 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 Gracias.